Los techos estaban cayendo, las casas estaban botando, las cosas se llevaban al mar. Todo lo que está viendo no podía sacar a nadie, lo llevó todo, se quedamos sin nada. Estaba demasiado fuerte el viento, entonces cuando estoy sintiendo mi casa ya estaba, ya estabas así minutiando entonces yo tuve que salir con mi hijo, botó mi casa, se lo llevó, toda la casa yo sentía como que venía encima. Ahora me quedé sin trastes, sin ropa, sin nada. Ahora estoy en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!